Desde muy joven pensaba en la muerte, cargaba una sombra que invadía mi mente Pagaba en el mundo con la sangre fría, rencor y coraje nublaban mis días Sentimiento y dolor pa' mi madre querida era reconocer Que una tumba sería mi única salida Mujeres, drogas y alcohol siempre fueron mi adicción Y mis sexos con el narco me llevaron a prisión En mi mente los billetes fueron mi gran ilusión Aunque las balas de acero me mandaran al panteón El peligro y las armas, la violencia y la venganza A mi mente consumían, lo pensaba noche y día Siempre fui la oveja negra de todita mi familia ¡Gracias! ¡Gracias!